Hola, ¿qué tal? Teleparcios, teleparciosas, ¿cómo estamos? Un día nos habla Aku Heroes en este su canal de fútbol. ¿Cómo estamos? Teleparcios y teleparciosas, séptima fecha de las eliminatorias rumbo a Qatar dos mil veintidós. Por supuesto, regresaron las primeras del dos mil veintiuno. Por fin, en esta oportunidad, la selección peruana recibirá en el Estadio Nacional de Lima al tricolor cafetero, por supuesto, y su servidor les trae todo el análisis de este importantísimo encuentro para ambas elecciones. Antes de comenzar, teleparcios, teleparciosas, lo saben, un lexel se agradece enormemente y su suscripción aún más que vamos rumbo por esos setecientos primeros suscriptores, teleparcios, teleparciosas. Finalmente, me encantaría que me dejaran sus comentarios allí abajito, sus predicciones, sus opiniones y sus análisis que siempre son bien recibidas. Y bueno, sin más preámbulos, comenzamos. Ya arrancamos, teleparcios, teleparcias, hablando de cómo viene cada uno de los equipos por el lado peruano. Sabemos que el inicio de las eliminatorias fue complicadísimo, un calendario difícil, evidentemente, lo cual, bueno, actualmente está situado en la penúltima posición, con solamente un gol de diferencia menos que la selección boliviana, que es la última. Sabemos que su único empate fue frente a la selección paraguaya en la primera fecha en Asunción y luego tres sendas de rutas consecutivas frente a la selección de Chile, frente a la selección de Brasil y frente a la selección de Argentina lo han puesto bastante, bastante mal en este inicio de eliminatorias, inclusive recibiendo 10 goles. Ahora bien, por el lado de la selección cafetera también las cosas empezaron durísimo. Sabemos que inició el proceso el señor Carlos Queiroz, que dejó las cosas bastante, bastante complicadas para retomar el rumbo. La primera victoria fue frente a la selección venezolana en un partido donde, bueno, fue un espejismo más que nada porque la selección jugó realmente bien. Luego, frente a Chile, el ímpetu y el carácter de los jugadores les dieron un empate en el último instante con el gol de Radamel Farcao García y luego, sabemos la catástrofe, la debacle que se vino. Primero, una senda de derrota en condición de local por tres goles a cero frente a Uruguay histórica, cuanto menos. Y luego, la más importante de todas, la que pasó directamente a los anaqueles de la historia, el Ecuador 6, Colombia 1. Por lo que, bueno, sabemos que la situación actual es complicadísima. Estamos séptimos con menos cinco de diferencia de goles. Hemos recibido seis, perdón, hemos anotado seis goles y luego hemos recibido once, por lo que, bueno, la cosa está complicada. La cosa está muy, muy difícil. Ahora bien, teleparcelos, teleparcelas, cómo jugaría cada uno de los dos equipos. Para mí, el conjunto dirigido por Ricardo Gareca jugaría bastante, bastante a explotar las bandas, sobre todo sabemos que jugadores como Advincula o el propio André Carrillo son piezas importantísimas para el sistema de los dirigidos por el Tigre y también, evidentemente, juego con Trauco, por ejemplo, o con Yotun por el sector izquierdo también es bastante, bastante importante. Ahora bien, tenemos que hablar del regreso del delantero centro Paolo Guerrero, quien obviamente es la pieza clave de la selección peruana. Evidentemente tuvo problemas hace algún tiempo con el doping. Bueno, al fin eso no tuvo solución, pero evidentemente con el regreso del gran jugador sabemos que la selección peruana toma más pecho. Por favor, se le infla la camiseta y obviamente es importantísimo de cara a gol. Por el lado de la selección Colombia, como les comenté, inició el proceso Carlos Queiroz, lastimosamente la cosa no salió bien con el entrenador portugués y llegó el colombiano Reinaldo Rueda. Evidentemente aún no sabemos cuál será el espíritu que le imprima al equipo, pero sí podemos darnos una idea de sus pasos por Nacional, donde quedó campeón de la Copa Libertadores o de la selección chilena a su más reciente paso. Evidentemente es un técnico que empezó pegando fuerte. Sabemos que no trajo al Tigre Falcó para estas eliminatorias y más encima desconvocó a James Rodríguez, la figura más importante del elenco tricolor. Luego evidentemente trajo a unos de sus jugadores de mayor confianza como Sebastián Pérez o Borja Mejang, que bueno, no estaban en los planes de absolutamente nadie y sus temporadas, a pesar sobre todo la de Borja sí fue buena, pero la de Sebastián Pérez fue nefasta y aún así lo trajo. Bueno, sabemos que es más por confianza que por otra cosa, entonces esperemos que esto también le salga bien al técnico, al popular triple R, como diría Jorge Bermúdez. Finalmente, teleparcelos, teleparcelas, en este análisis hablaremos de las piezas clave de cada uno de los conjuntos. Obviamente por el lado peruano ya hablamos de jugadores como André Carrillo, evidentemente el jugador Paolo Guerrero. Luego también tenemos piezas importantes como Tapia o como Jotun, quien es bueno también en ese doble pivote hacer un excelente trabajo. Y luego Trauco y Pedro Galés, los jugadores más defensivos, son pilares del equipo peruano. Obviamente también tienen que hacer una renovación, evidentemente, pero pues con las figuras que se tienen el trabajo es bastante, bastante importante. Por el lado tricolor, con las ausencias de James Rodríguez y del Tigre Falcón, los jugadores más importantes del proceso glorioso que tuvo la selección Colombia, sabemos que Juan Guillermo Cuadrado, el mejor lateral derecho de toda la temporada en el fútbol europeo, es la pieza más importante. Ahora bien, en la selección Colombia siempre juega como extremo. Bueno, pues esperemos también allí haga un excelente trabajo. Luego, David Ospina, que sabemos que es un arquero de garantías. Luego, el señor Jerry Mina. Luego también tenemos a otros jugadores como el propio Luis Díaz, como el señor Mateus Uribe, o como Wilmar Barrios, actual campeón de la liga de fútbol rusa. Pero los más importantes, obviamente, son Duván Zapata y el propio Luis Fernando Muriel, quienes son claves de gol, evidentemente, en su equipo, el Atalanta de Bérgamo, pero que en la selección Colombia a veces les cuesta un poco más. Tenemos confianza en ellos, evidentemente, y esperemos recuperen todo el nivel en la selección tricolor. Finalmente, Teleparseos, Teleparseas, mi predicción para mí, la selección Colombia gana por la mínima diferencia en Lima. Y bueno, podríamos reencaminar nuevamente el curso hacia Qatar 2022. Esperemos sea así, Teleparseos, Teleparseas. Un abrazo también a todos los hermanos peruanos. Ya saben que se les agradece su opinión en la cajita de los comentarios, que siempre es muy importante. Y luego, un like se les agradece enormemente. Si les gustó el video, su suscripción, aún más que vamos rumbo a estos 700 primeros suscriptores y sobre todo, para que no se pierdan los mejores análisis, se viene la Copa América, papá. Les recomiendo estar suscritos a este canal. Y bueno, Teleparseos, Teleparseas, yo me despido. Chao, chao, Teleparseos y Teleparseas.